Bienvenidos a tu dosis diaria de motivación. Hoy vamos a hablar sobre un tema que todos hemos enfrentado en algún momento, la procrastinación. Si alguna vez has postergado una tarea importante hasta el último minuto, o te has sentido atrapado en un ciclo de dejar las cosas para después, este video es para ti. Vamos a explorar cómo superar la procrastinación y convertirnos en personas más productivas y realizadas. Hay una cita de Mark Twain que dice, si tu trabajo es comer una rana, lo mejor es hacerlo a primera hora de la mañana. Esta cita nos enseña que es mejor enfrentar nuestras tareas más difíciles primero. Cuando abordamos las tareas más desafiantes al comienzo del día, liberamos nuestra mente del estrés y la ansiedad, y nos permitimos disfrutar el resto del día con una sensación de logro. Pero, ¿qué es la procrastinación? Es el acto de retrasar intencionalmente una tarea a pesar de saber que hacerlo tendrá consecuencias negativas. ¿Pero por qué lo hacemos? A veces procrastinamos porque la tarea nos parece abrumadora o porque tememos no hacerlo bien. En otras ocasiones, simplemente estamos distraídos o con falta de motivación. Procrastinar no solo afecta nuestra productividad, sino que también aumenta el estrés, reduce nuestra autoestima y nos deja con un sentimiento de culpa. Es un ciclo que puede ser difícil de romper, pero con las estrategias adecuadas podemos superarlo. Primero, debemos ser conscientes de cuándo y por qué estamos procrastinando. Pregúntate, ¿qué tarea estoy evitando y por qué? ¿Es por miedo al fracaso? ¿Por no saber por dónde empezar? Reconocer estos patrones es el primer paso para cambiarlos. A continuación, unas estrategias prácticas. Prioriza tus tareas o, como lo mencionamos anteriormente, come esa rana. La idea es empezar el día con la tarea más importante o más difícil. Al hacer esto, te quitas un gran peso de encima y todo lo demás parecerá más manejable. Divide y vencerás. Cuando una tarea se siente abrumadora, desglósala en partes más pequeñas. En lugar de pensar en terminar un proyecto completo, concéntrate en completar una parte. Por ejemplo, si tienes que escribir un informe, comienzas solo con el esquema. Cada pequeña victoria te motivará a continuar. Establece un tiempo límite y usa técnicas de productividad. Pon un límite de tiempo para cada tarea. La técnica Pomodoro, por ejemplo, sugiere trabajar en intervalos de 25 minutos, seguidos de un breve descanso. Esto no solo te ayuda a mantenerte enfocado, sino que también combate la fatiga mental. Elimina distracciones. Crea un ambiente propicio para la concentración. Desactiva las notificaciones del teléfono. Cierra las pestañas no relacionadas en tu navegador. Y establece un espacio de trabajo que te inspire a concentrarte. Recompénsate por el progreso. Dale a tu cerebro una razón para trabajar. Por ejemplo, después de completar una tarea difícil, date un pequeño premio. Un descanso, un snack favorito o simplemente un momento para disfrutar algo que te guste. Esto refuerza positivamente el comportamiento productivo. Hoy te desafío a identificar una tarea que has estado procrastinando y a aplicar una de estas estrategias para empezar a abordarla. Recuerda, no tienes que terminar todo de una vez. Lo importante es dar el primer paso y mantener el impulso. Procrastinar es un hábito, pero también lo es ser proactivo. Cuanto más practiques estas estrategias, más fácil será superar la procrastinación y ver resultados positivos en tu vida. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Si este video te ha ayudado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más consejos diarios que te ayudarán a vivir una vida más plena y productiva. Nos vemos mañana con más motivación y estrategias para ayudarte a alcanzar tus objetivos.